Bueno, amigas, amigos, seguimos aquí con sellos, un día más con vosotros. Daros las gracias, lo primero, gracias por ver mis vídeos, mandaros un abrazo, espero que estéis bien. Y bueno, hoy vamos a comenzar con unos sellos del rey Juan Carlos, con la franja amarilla aquí a la izquierda. Bueno, ya veis, tenemos una peseta de 10, de 16, de 18, 3 de 19, que como veréis cambia el tono de color. Ya veis, este es más claro, este del medio es más claro que este y que este. Y este es un poquitín tirando a marrón y este es un poquitín ya tirando a granate. Los tres son diferentes, parecen iguales, pero el tono de color es diferente. Tenemos este que se puede jodeco aquí, aquí se... no sé qué pasaría, que el uno es de 21 pesetas. Pero bueno, el uno parece ser que no... que se perdió. Como y este, por ejemplo, aquí se le... seguramente se quedaría pegado en un lado. Pero como siempre os comento, mientras no llega otro, bueno, es este. Bueno, ya veis, está perjudicado, ¿eh? Pero bueno, no tengo otro, ¿qué voy a hacer? Tenemos el de 29 también aquí. Tenemos uno de 30 y otro de 35. Bueno, amigos, estos son de 1980 y... miento. 1993 a 1998. Bueno, ahí os queda, amigos. Vamos a ir a por más, venga.